Hola con todos, muy buenas tardes, mi nombre es Govinda Rupa Narasim Hadass y bueno, voy a comenzar desde hoy día, primero de mayo del 2021 a transmitir una lectura del Bhagavad Gita por instrucción de Prabhu Bicharu y también por el deseo de poder ayudar con la predica del señor Sitchaitanya Mahaprabhu bueno, parte 1, Bhagavad Gita observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra Dritarastra dijo, oh Sanyaya, quisieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear Sanyaya dijo, oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras oh maestro mío, he aquí el gran ejército de los hijos de Pandu dispuesto de manera tan experta por tu inteligencia Duryodhana, Virata y Drupada también hay grandes heroicos y poderosos guerreros tales como Dristaketu, Chekitana, Kasiraya, Purujit, Kuntiboya y Saibya está el magnífico Yudamanyu el muy poderoso Utamauya el hijo de Subhadra y los hijos de Draupadi todos estos guerreros son grandes combatientes de cuadriga más, para tu información, oh el mejor de los brahmanas permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar hay personalidades tales como tú, Bhishma, Karna, Kripa, Aswatama, Vikarna y el hijo de Somadatta llamado Burisrava todos los cuales triunfan siempre en la batalla hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por mí todos ellos están bien equipados con diversas clases de armas y todos tienen experiencia en la ciencia militar nuestro poderío es inconmisorable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma mientras que la fuerza de los pándamas cuidadosamente protegida por Bhishma es limitada todos ustedes desde sus respectivos puntos estratégicos de entrada a la falange del ejército deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhishma entonces Bhishma, el magno y valiente patriarca de la dinastía Kuru el abuelo de los guerreros hizo sonar su caracola muy estruendosamente produciendo un sonido como el rugido de un león y causándole placera duro y gana después de eso, súbitamente sonaron todas las caracolas los tambores, los clarines, las trompetas y los cuernos y el sonido conjunto fue tumultuoso en el bando opuesto tanto el señor Krishna como Arjuna que se encontraban en una gran cuadriga tirada por caballos blancos hicieron sonar sus caracolas trascendentales el señor Krishna hizo sonar su caracola llamada Panchayanya Arjuna hizo sonar la suya, la de Badatta y Bhima, el que come vorazmente y realiza tareas herculeas hizo sonar su aterradora caracola llamada Paundra el rey Yudistira, el hijo de Kunte hizo sonar su caracola la Anantabiyaya y Nakula y Zahadebo hicieron sonar la Sugosa y la Manipuspaka ese gran arquero, el rey Kashi el gran guerrero Sakandi Dristadium Navirata el inconquistable Satyaki Draupada los hijos de Draupada y otros oh rey, tales como el hijo de Subadra el de los poderosos brazos hicieron sonar sus respectivas caracolas el sonido de esas caracolas se volvió tumultuoso vibrando tanto en el cielo como en la tierra destrozó los corazones de los hijos de Ditarastra en ese momento Arjuna, el hijo de Pandu sentado en la cuadriga que ostentaba el estandarte con la efigie de Hanuman levantó su arco y se aprestó a disparar sus flechas oh rey, después de mirar a los hijos de Ditarastra dispuestos en formación militar Arjuna se dirigió al señor Krishna con las siguientes palabras Arjuna dijo oh tú el infalible por favor pon mi cuadriga entre los dos ejércitos de modo que pueda ver a aquellos que están aquí presentes con deseos de pelear y con quien debo enfrentarme en esta gran contienda armada déjame ver a los que han venido aquí a pelear deseando complacer al malvado hijo de Ditarastra Sanjaya dijo oh descendiente de Bharata el señor Krishna después de que Arjuna le dijo eso condujo la excelente cuadriga hasta que estuvo en medio de los ambos bandos en presencia de Bhisma, Drona y todos los demás caudillos del mundo el señor dijo tan solo mira o parta a todos los kurus aquí reunidos y ahí Arjuna pudo ver en el seno del ejército de ambos bandos a sus padres, abuelos, maestros, tíos maternos, hermanos, hijos, nietos y amigos y también a sus suegros bien querientes cuando el hijo de Kunti Arjuna vio a todas esas diversas clases de parientes y amigos se llenó de compasión y dijo lo siguiente Arjuna dijo mi querido Krishna al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que la boca se me está secando todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello herzado mi arco Gandiva se me está resbalando desde la mano y la piel me arde ahora me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo la razón se me está ofuscando y la mente me da vueltas solo veo cosas que serán causas de infortunio oh Krishna, destructor del demonio Keshi no veo como pueda resultar nada bueno del hecho de matar a mis propios parientes en esta batalla ni puedo desear, mi querido Krishna, ninguna victoria, reino ni felicidad subsecuentes oh Govinda, ¿de qué sirve un reino, la felicidad o incluso la propia vida cuando todos aquellos para quienes los deseamos se encuentran ahora formados en este campo de batalla? oh Madu Sudán cuando maestros, padres, hijos, abuelos, tíos maternos, suegros, nietos, cuñados y demás familiares están dispuestos a perder la vida y sus propiedades y se encuentran ante mí ¿por qué habría yo de desear matarlos? aún a pesar de que si no lo hago ellos me maten a mí oh sustentador de todas las entidades vivientes no estoy dispuesto a pelear con ellos ni siquiera a cambio de los tres mundos, mucho menos por esta tierra ¿qué placer vamos a obtener de matar a los hijos de Dhritarashtra? si matamos a esos agresores, el pecado se apoderará de nosotros por lo tanto, no está bien que matemos a los hijos de Dhritarashtra y a nuestros amigos oh Krishna, esposo de la diosa por fortuna ¿qué ganaríamos y cómo podríamos ser felices si matamos a nuestros propios parientes? oh Yanardana, aunque estos hombres con sus corazones dominados por la codicia no ven mal alguno en matar su propia familia ni en reñir con amigos ¿por qué nosotros podemos ver el crimen en que se incurre al destruir una familia? habríamos de cometer esos pecados con la destrucción de la dinastía se destruye la tradición familiar eterna y con ello el resto de la familia se entrega a la irreligión repito este verso que está muy lindo con la destrucción de la dinastía se destruye la tradición familiar eterna y con ello el resto de la familia se entrega a la irreligión oh Krishna, cuando la irreligión permanece y prevalece en la familia las mujeres de éstas se contaminan y la degradación de la mujer o descendiente de Bryshni surgen los hijos no deseados. Un aumento de la población no deseada es causa segura de una vida infernal. Con tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar, los antepasados de esas familias corruptas caen porque las celebraciones para ofrecerles comida y agua son detenidas por completo. Debido a las maldades de aquellos que destruyen la tradición familiar, causando con aquello la aparición de hijos no deseados, he oído a través de la sucesión disipular que aquellos cuyas tradiciones familiares fueron destruidas moran siempre en el infierno. Oh Krishna, sustentador de las gentes, he oído a través de la sucesión disipular que aquellos cuyas tradiciones familiares fueron destruidas moran siempre en el infierno. Ay de mí, cuán extraño es que no estemos disponiendo de cometer grandes actos pecaminosos, llevados por el CEO de disfrutar de felicidad imperial. Estamos decididos a matar a nuestros propios parientes. Este verso es muy lindo, habla mucho de los políticos y lo voy a repetir. Ay de mí, cuán extraño es que no estemos disponiendo de cometer grandes actos pecaminosos, llevados por el deseo de disfrutar de felicidad imperial. Estamos decididos a matar a nuestros propios parientes. Para mí sería mejor que los hijos de Dhritarastra, armas en mano, me mataran en el campo de batalla, desarmado y sin ofrecer resistencia. Sanjaya dijo, Arjuna, habiendo hablado así en el campo de batalla, echó a un lado su arco y sus flechas, y con la mente presa de dolor se sentó en la cuadriga. Bueno, esto fue el primer capítulo. Pasamos al capítulo 2, que viene el resumen del Gita. Sanjaya dijo, al ver a Arjuna lleno de compasión, con el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrima, Madhusudan Krishna se dirigió a él con las siguientes palabras. La suprema personalidad de Dios dijo, mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? No a las superiores, sino a la infamia. El hijo de Prita, oh hijo de Prita, no cedas a esta impotencia degradante. No es digna de ti, abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Arjuna dijo, oh destructor de los enemigos, oh destructor de Madhu, como voy a contraatacar con flechas en una batalla a hombres tales como Bisma y Drona que son dignos de mi veneración, sería mejor vivir en este mundo mendigando que vivir a costa de la vida de grandes almas que son mis maestros, aunque ellos busquen un provecho mundano son mis superiores, si ellos son matados todo de lo que disfrutemos estará manchado de sangre No sabemos porque es mejor para nosotros, si conquistarlos o ser conquistados por ellos, si matáramos a los hijos de Ditarastra no importaría seguir viviendo, pero ahora ellos están ante nosotros en este campo de batalla, ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza, en esta condición te pido que me digas claramente que es lo mejor para mi, ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti, por favor instruyeme No encuentro ninguna forma de apartar este pesar que me está secando los sentidos, no podré disiparlo ni siquiera si obtengo en la tierra un reino próspero y sin igual, con una soberanía tal como la de los semidioses en el cielo Sanjaya dijo, habiendo hablado así, Arjuna el castigador de los enemigos, le dijo a Krishna, Govinda no pelearé y enmudeció Oh descendiente de Bharata, en este momento Krishna sonriendo en medio de ambos ejércitos, se dirigió al congojado Arjuna con la siguiente lamentarse, aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tu ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir Así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte A la persona sensata no la confunde ese cambio Oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción, y su desaparición es a su debido tiempo Es como la aparición y desaparición de las estaciones de invierno y el verano, todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos Oh vástago de Barata, y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse Acá Krishna nos está diciendo que tanto la felicidad y el dolor son como las estaciones, vienen y van, y son percibidas de acuerdo a nuestros sentidos Nosotros sentimos el invierno de acuerdo al frío y el verano de acuerdo al calor Entonces también de la misma manera percibimos la felicidad y la aflicción Seguimos con la lectura Oh tú, el mejor entre los hombres, Arjuna, la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción Y que permanece estable en medio de ambas, es sin duda la merecedora de la liberación Los videntes de la verdad han concluido de lo no existente, el cuerpo material No hay permanencia y de lo eterno el alma no hay cambio Esto lo han concluido del estudio de la naturaleza de ambos Significado de este verso que está muy bueno El cuerpo cambiante no perdura, la ciencia médica moviéndose igual pese a todos los cambios del cuerpo y la mente Esa es la felicidad entre la materia y el espíritu Esa es la diferencia entre la materia y el espíritu Por naturaleza el cuerpo siempre está cambiando y el alma es eterna Esta conclusión la establecen todas las clases evidentes de la verdad Tanto personalistas como impersonalistas En el Vishnu Purana 2.12.38 se declara que Vishnu y sus moradas Tienen todos una existencia espiritual autoiluminada Yotinsi, Vishnu, Bhavani, Vishnu Las palabras existentes y no existentes se refieren únicamente al espíritu y a la materia Eso lo dicen todos los videntes de la verdad Este es el comienzo de la instrucción que el Señor les da a las entidades vivientes Que están confundidas por la influencia de la ignorancia La remoción de la ignorancia La entraña del restablecimiento de la relación eterna Que hay entre el adorador y el adorado Y la consiguiente comprensión de la diferencia que hay entre las entidades vivientes Las partes integrales y la suprema personalidad de Dios Uno puede entender la naturaleza del supremo por medio de estudio cabal de uno mismo Sabiendo que la diferencia que hay entre uno y el ser supremo Es como la que hay entre la parte y el todo En los Vedanta Sutras, así como en el Srimad Bhagavatam El supremo se le ha aceptado como el origen de todas las emanaciones Dichas emanaciones llegan a conocer mediante secuencias naturales e inferiores y superiores Las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza superior Tal como se pondrá de manifiesto en el capítulo 7 Aunque no hay ninguna diferencia entre la energía y el energético Al ejército, al ejército Como ocurre en el caso del amo y el sirviente o el instructor y el instruido Un conocimiento así de claro es imposible entenderlo bajo el embrujo de la ignorancia Y para alejar esa ignorancia el señor en el Bhagavad Gita enseña a fin de iluminar a todas las entidades vivientes de todas las épocas Seguimos con los textos Has de saber que aquello que difunde por todo el cuerpo es indestructible Nadie puede destruir a esa alma imperecedera Bueno, aquí concluye la primera parte de la lectura del Bhagavad Gita Espero les haya gustado Si hay alguna acotación Alguna sugerencia Están ahí los comentarios que pueden hacerlos Agradeciéndoles a todos Terminamos la primera parte del Bhagavad Gita Gracias a su divina gracia Aseh Bhaktivedanta Swami Sila Praupaki Hare Krishna Aseh Bhaktivedanta Swami Aseh Bhaktivedanta Swami Aseh Bhaktivedantaравств Aseh Bhaktivedanta Swami Real edhan Toj